Nosotras continuamos, porque estamos así. Hoy tenemos una de mis columnas preferidas. Y lo veo ahí. Yo, mientras leía la nota, veía una persona con algo a ver celeste, gris. Y yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? Y bueno, no aguanté más y tuve que mirar. Muy buenos días. ¿Cómo le va Nicolás Lucuit? ¿Cómo anda? Buen día equipo. ¿Cómo anda el plantel femenino? Ahí va, por favor. Espectacular allí. Qué bueno verlo a usted. Igualmente. Una persona con buena energía, ¿usted? Puede ser, traje el celeste del cielo, martes 13, mirá cómo viene. Yo lo veo gris. ¿Es celeste o gris? Celeste, celeste. ¿Vio usted es daltónica? Sí, yo tengo más. Ah, puede ser la luz, sí, puede ser la luz. ¿Cómo están? Todo bien. Buen martes 13. Buen martes 13. Exactamente, por favor. ¿Cómo estuvo el mundo del rugby el fin de semana? Con un sábado espectacular, usted bien lo conoce, lo que es concentrar la familia, por ejemplo, en Monte Alto, en Curne. Así estuvimos, porque se dio un partido espectacular, cita nacional entre Curne, su primer equipo, la primera, recibiendo la visita de, ahí está la pantalla, mirá, rojo versus amarillo. Amarillo versus rojo, un equipo de Tucumán visitó Resistencia, Monte Alto, allí la sede central de Curne, con su campo y su verde, en la segunda fecha de un torneo nacional. Mirá la convocatoria, al marco, a la familia, los chiquitos desde muy temprano jugando, divirtiéndose y esperando ese plato fuerte, el de las 3 y media de la tarde. Fue victoria para la visita, los de rojo, los tucumanos, que trajeron su potencial y su mejor rugby, y bueno, y se llevaron realmente una gran victoria para Tucumán, para el NOA, de NEA a NOA. En Norte Grande hablamos, mirá, ahí tenés dos representantes. Mirá, ahí tenés dos ejemplos, qué mejor que eso. Tucumán es uno de los mejores referentes en el mundo al rugby, ¿no? Sin dudas. Después de la centralización de Buenos Aires, de esa manera, en el interior, Tucumán y Córdoba son dos estructuras muy fuertes. Por eso decía que el sábado en Monte Alto, más allá de estar un equipo en cancha, también trae todo el bagaje que tiene que ver con su estructura y con su rugby, y de cómo se desarrolla en la provincia. Y sin lugar a dudas, Tucumán respira mucho rugby, es cuna de Pumas, así que realmente vivimos un gran partido el fin de semana. Fue victoria de los de Rojo, de la visita a los tucumanos, 30 a 23, así que realmente disfrutamos de una verdadera tarde de rugby con el mejor nivel. Es un torneo nacional, ahí está jugando Curne, así mismo también los correntinos, que tuvieron su clásico del otro lado del puente. Y te cuento la novedad, es que este fin de semana no habrá fecha. Ah, este fin de semana descansa. Hay un parate porque juegan los Pumas. Ah, claro, claro. Se entiende, en Buenos Aires van a jugar los Pumas, entonces se suspende la actividad amateur y local para justamente darle prioridad al seleccionado nacional que vuelva a jugar al país. Estaba previsto desde la organización que se jugara en Vélez, pero ya venía sufriendo deterioro el campo de Vélez, allí en Liniers. Creo que el fin de semana hubo un recital, dejaron el estadio, sobre todo el campo de juego, en muy malas condiciones. Y ayer se decidió trasladar el partido a la cancha de Independiente, en Avellaneda. Así que todos, y sé que hay muchos de acá de resistencia, de corrientes, se van a ir a Buenos Aires a ver el partido de los Pumas ante Sudáfrica, el último campeón del mundo. No, esos son los de Nueva Zelanda, los de Negro. Tuve la oportunidad de verlos, fuimos a un bar en Buenos Aires. Me contaron. Tuve la oportunidad de verlos a los muchachos. ¿A las Pumas? No, los de Sudáfrica. ¿Chiquititos como yo? Sí. Ah, bien. Por favor, esas personas. Te comen, ¿no? Qué inmenso. Tienes que pedirle la receta, así me la convivio. Era una cosa así inmensa. Cristian González, el tipo, lo toma en la cintura. A uno para pedirle permiso. O sea, era como que agarró una pared. Agarró un muro, un bloque. Inmensa. Sí, sí, están entrenados los muchachos. Algo comen diferente. Ay, debe ser, ¿no? Mirá que Cristian es grande, ¿eh? Sí, pero así los tenías que mirar. Claro, ya están en Buenos Aires desde la semana pasada, por eso seguramente lo pudiste ver. Exactamente. Terminaron su gira por Australia y se vinieron para el suelo argentino y estuvieron en Buenos Aires. ¿Esos son campeones? Del último mundial en el 2019, sí. Ah, ¿qué pasó con Australia que no? Y está ahí creciendo. Está en una renovación también constante, al igual que Nueva Zelanda. Ahora, lo concreto es que se vino un partidazo. Capaz a ese lo viste, a ese Betel 4, que es una torre gigante. A ver, ahí no lo vi. Para allá te voy a decir. No, son todos gigantes. Los vi a todos, pero porque me lo... O sea, llegamos y dijimos, a ver, esta gente, ¿qué pasa? Esta gente no es normal. Esta gente no se ve habitualmente. Él. Ah, claro, de Jong. Ajá. Sí, sí, sí. Terrible también, alto, gigante. Sí, inmens. Pero es más flaco, viste, que los otros. Sí, exactamente. Es más alto, viste, pero tienen una estructura física impresionante. Bueno, Sudáfrica ya está por Buenos Aires. El sábado, a las 4 y 10 de la tarde, la cita en Avellaneda. Se cambia, como te dije, la sede en la cancha del Rojo, entonces. Y se viene un partidazo realmente, un torneo parejo. Argentina que ya dio la nota ganándole a los All Blacks en condición de visitante. Le ganó Australia. Y ahora va en busca de un triunfo ante los mejores, uno de los mejores del mundo, el último campeón del mundo, como lo es Sudáfrica. Así que se viene un partidazo y la foto, el color de afuera, con todos los chicos de muchas partes del país, alentando a sus ídolos. Así que ahí seguramente habrá mucha ilusión y muchas ganas de vivir una verdadera fiesta. Así es, qué bueno. Bueno, toda la información, como siempre, si usted la quiere saber, acá lo tiene al señor Nicolás Lucuit. ¿Dije bien? Porque viste que no, 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 es tan fácil tampoco decir topecido, ¿eh? Lucu. Lucu. Nicolás. La cortamos ahí. Nicolás Lucu. Los amigos de Lucu, creo que me habían dicho la otra vez. Nicolás Lucu. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Que tengan un gran martes. Igualmente para ustedes. Igualmente. Muy buena jornada. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos pausa cortita y ya después venimos con el último tramo, esto que es informativo. Uy, ya. Al amanecer. 8.51 de la mañana, ¿usted se dio cuenta? Sí, no. ¿No? ¿Vio? No, pasa rapidísimo. ¿Se da cuenta? Acá pasa rapidísimo la mañana en este programa. Bueno. ¿Qué estará pasando a la Fernanda? Y calculo que de 10. ¿No se extrañará? Sí. Doy fe. Bueno, ok. Ponele, digo, le dijeran y a los chicos.